No podríamos trabajar bajo una lógica distinta porque nos debemos a la gente. Conocemos nuestros orígenes y honramos la movilización social que permitió que la población cuente con una instancia autónoma, independiente e imparcial que la apoye de manera gratuita y expedita cuando es vulnerado su derecho a saber o en el ámbito de nuestra privacidad en apego a la ley. Tengo a bien decir que este año en México será la máxima expresión de la autoridad mundial en protección de datos personales. Ese es un evento al que hay que llegar con todas las atribuciones y reconocimientos y credenciales internacionales que el INAI desde que era IFAI ha seguido y progresivamente ha aumentado para poder merecer este reconocimiento que nos debe llenar de orgullo y de expectativas de por venir. El INAI se ha constituido como un actor fundamental en la vida democrática de México y es a clave precisamente para sacar a la luz toda aquella información necesaria para empoderar a la sociedad, para desinfectar a aquellas personas que se apartan de su deber al servicio público y para ser un aliado de la sociedad civil. En el periodo del 2015 al 2020 se han otorgado 293 mil 860 asesorías personalizadas en el Centro de Atención a la Sociedad, el llamado CAS, para facilitar precisamente el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales. ha sido una campaña muy activa donde se difunde tanto el teléfono como de manera presencial la asistencia para asesorar a todos los ciudadanos. Cabe señalar y resaltar que fue en el año 2018 a través de la Caravana de la Transparencia y la Privacidad que se otorgaron bastantes asesorías a través del CAS a personas de los municipios con mayor población indígena de nuestro país, ubicada en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, llevando materiales de promoción y precios a las diferentes lenguas indígenas de esas regiones. También quiero resaltar que se promociona la vinculación y acción de estos derechos dirigida también a grupos en situación de vulnerabilidad implementada a partir de agosto del 2020. Se han generado más de 100 cápsulas radiofónicas en lenguas indígenas sobre utilización de estos temas. Pues una solicitud, como dice, puede beneficiar a más de una persona y la respuesta repercutir en un número muy grande de la población, destacando con ello su valor social como inhibidor de actos de corrupción y coadyuvante con mecanismos para su detención y sanción. ¿Quién me podrá negar que el caso de Casablanco, la estafa maestra, impactó a más de un millón o muchos millones de personas en México que con eso, digamos, tuvieron esta información? También me gustaría citar, por ejemplo, la investigación que realiza el analista Ricardo Rafael en su libro Periodismo Urgente, donde destaca el efecto de la presentación de solicitudes en ejercicios periodísticos, instando investigaciones de gran impacto social y, evidentemente, en las cuales hubo un impacto a muchísimas personas, como fue el caso de los 72 migrantes encontrados en las fosas en el municipio de San Fernando. El del presidente de la República, que también, perdón, el presidente ahora de la República, en un libro que escribió en 2018, que se llama La salida de cadencia y renacimiento de México, realizó tres solicitudes de información para documentar el costo anual que representaba la manutención de los expresidentes. La transparencia es un pilar fundamental de la democracia en México y tiene una garantía institucional, que es el Sistema Nacional de Transparencia, un vehículo constitucional para cumplir el mandato establecido en la Ley Suprema, reconocido como condición en los tratados internacionales de derechos humanos y de libre comercio, y que es una medida progresiva de la que no se puede, de ninguna manera, dar marcha atrás. Como resultado de ello, participamos en organizaciones en materia de protección de datos, entre las cuales destaco solamente las que me parecen más importantes, como son la Asamblea Global de Privacidad, el Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, la Red Global de Privacidad, muy importante, el Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa y también la Red Iberoamericana de Protección de Datos. De igual modo, hemos promovido el fortalecimiento de la protección de datos personales en la región latinoamericana.